Yo no sé de poesía, ni de filosofía Yo solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suficientú Tú, tú ese cuerpo tuyo que a mi ya me quiere cúcu En un rato te busco, gotita con roco Yeah No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú Malata las llame como tú, 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 tú Malata las llame y ala la la, esgo el miserable tu, 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 tu te quiero pa' mi, me hice mi, 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 mi. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Eh, tu, tu, nadie es como tu, tu, nadie es un sustituto de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu, cu, cu. Para un rato te busco, voy a irte con loco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú ¿Cómo haces para no tenerte Las ganas que yo tengo? ¿Cómo haces para no tenerte? Bien, tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mi alma tiene poco En un rato te busco, voy a irte con loco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Y las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Gracias por ver el video